DJ Jam Y en la mesa entre el café y el pasaje se moría nuestro triste adiós Deja que sea todo así y el cielo borraba todo su azul No cambies nunca, cuida bien de ti y de tu vida y del mundo que encontrarás Trata de no meterte en apuros, abotona por favor tu abrigo Y entre el ruido de los autos y las campanas te decía no te olvidaré No sientas pena por mí y tu aliento que se hacía humo Yo sentía que vi un día lento, lento y tu lenta, lenta te perdía Y quizás tarde o temprano tu también comprenderás que me llevas muy adentro Y quizás tarde o temprano algún día entenderás que estoy solo Solo Y si ahora suenan las canciones Esas mismas que tú amabas tanto Y al oírlas otra viene sufría y piensa que las quise dedicar a ella Y no sabe cuando te decía Comí un poco más que estás delgada Ni de nuestra fantasía ni de cómo te marcharía Y quizás tarde o temprano tu también comprenderás que me llevas muy adentro Y quizás tarde o temprano algún día entenderás que yo solo Quedo aquí y cantaré solo Caminaré solo y solo continuaré Y quizás tarde o temprano tu también comprenderás Que me llevas muy adentro Y quizás tarde o temprano algún día entenderás que yo solo Quedo aquí y cantaré solo Caminaré solo y solo continuaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!